Carlas Comunitario, todo el acontecer político y social del municipio de Yumbo. Con Diego Arango, dirige Giovanni Lora. Dentro de los aspectos que se vienen manejando en el municipio de Yumbo, de lo que es esta transformación tan importante, en este momento en la zona urbana, remodelación de calles, alcantarillado, pero uno de los proyectos, bandera, que va a beneficiar al municipio de Yumbo en dos aspectos en el futuro, porque va a haber una solución, pero también a las partes altas y tiene que ver con el agua. Pero dejamos que sea el doctor Carduz, que en compañía de la doctora Elizabeth, muy buenos días doctora Elizabeth, doctor Carduz, vamos a profundizar de lo que se está haciendo. Yo quiero comentar dos cosas que acaba de decir Giovanni, que son la construcción del nuevo acueducto para las zonas altas del municipio de Yumbo. Una obra magna que nos va a dejar nuestro alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo, y que continuará nuestro candidato a la alcaldía, John Jairo Santamaría Perdomo. Pero también hay otro proyecto en combinación con la gobernación del valle, que es la construcción del nuevo hospital nivel 2, que vamos a tener en nuestro municipio, que nos va a facilitar la salvación de muchas vidas, y a su vez, el tratamiento de salud para el sector rural y el sector empresarial que esté cerca, a donde va a estar instalado, cerca del colegio mayor de nuestro municipio. Yo quiero dejar a ustedes, con la presentación que ya tiene hecha la doctora Elizabeth Castillo, nuestra candidata del Partido Liberal para el Consejo Municipal de nuestro municipio, persona capacitada, capaz, profesional, que va a tener un proyecto bastante grande dentro de su presentación en la campaña política del presente año. Doctor Cardus, toca un tema de suma importancia para el municipio de Jumbo. Sabemos el problema del agua, especialmente en las laderas. Sabemos que dependemos mucho de Cali, y obviamente Cali no le va a dar el mismo tratamiento que le da a la gente de su propio municipio, y finalmente Jumbo es Jumbo. La idea de los pozos profundos va a aliviar muchísimo esta situación. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Es un excelente proyecto que debemos apoyarlo, porque es que mejora mucho lo que son las partes altas, porque va a mejorar la calidad de vida de las personas. El agua es esencial para todos. Es un recurso, digamos, lo que nos presta a la vida. Mejor dicho, nosotros sin agua no podemos asistir. Así que es un proyecto excelente. Por eso es importante apoyar este proyecto. Es importante elegir a esa persona que nos va a representar, como es el John Jairo Santa María, porque es una persona que es muy capaz, es una persona que nos ayuda a dar continuidad con este proyecto que es tan necesario. Así que, por favor, este proyecto no puede parar. Tiene que seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.